Es momento de darle la bienvenida a Roberto Zolletti, él es titular del Paseo del Puente. Roberto, bienvenido. Te saludan Cecilia y Andrea aquí en Informadísimas. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, Roberto, contanos como empresario de nuestra ciudad, cómo han vivido la situación y cómo están al día de hoy. No, complicado como todos los comerciantes de Tandil. Creo que inclusive más por el tema del paseo, funciona los fines de semana y los feriados, así que aún más complicado los horarios que van a liberar. Seguramente va a ser por los días de semana y para lo último será el paseo de compra. Así que nada, muy complicado. ¿Ustedes todavía no están alcanzados en estos comercios no esenciales? No, por el momento no. Por lo que es paseos, no. Y ya te digo, vuelvo a repetir, funciona los fines de semana. Cambiar lo que es la habitud, digamos, de la gente, el público, para los fines de semana. Estar cerrado, adaptarnos a la semana, va a ser muy complicado. Seguro. Roberto, a ver, contanos un poquito cómo es la cocina de los feriantes, en relación a cuántas familias trabajan allí, cuántos puestos hay, bueno, ¿a cuántos afecta en línea directa e indirectamente? Sí, estamos hablando de 30 familias, y ya te digo, que directamente tienen, tanto sea el que acarrea la mercadería hasta el lugar, en lo que es transportista, y después la boca de expendio, en lo que es venta también. Por eso es que afecta a un montón de clientes, empleados inclusive, que están todos parados. Que en su momento, también para algunos de los empleados que trabajan a fines de semana, tienen para complementar con lo que trabajan en la semana. Así que, ahora ya te digo, están parados de ambos lados, digamos. Especialmente un trabajo que tenía la oportunidad de trabajar a fines de semana, en feriados, y a su vez durante la semana tenía algún trabajo, o en este momento se encuentra sin ninguna de las dos cosas. Recién están liberando el comercio de Tandil, digamos, para incorporar a esta gente. Claro, el tema es, digamos, la aglomeración de gente, sin duda. Sí, yo creo que el criterio, digamos, de la parte política debe ser muy difícil poder desglosar cada comercio por rubros, y enfocarlo, digamos, que se adecúen a la medida que se pide. Pero, te vuelvo a repetir, si vos me dijeras a mí, por seguridad, y tomando la distancia reglamentaria, que si yo, tiene unos pasillos anchísimos, o sea, el contacto de personas, tiene más riesgo en otros comercios que lo que sería el paseo. ¿Seguro ustedes? Perdón, Roberto, ¿ustedes han presentado alguna especie de protocolo específico como para reanudar la actividad, teniendo en cuenta esto que nos decías? No, 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 yo ya te digo, el otro día también, haciendo la nota y digo, me voy a adaptar a lo que diga el municipio, porque creo que hoy por hoy, o sea, a ver, nosotros, en mi caso particular, que yo además de eso, hago trabajos en eventos, en lo que es energía. Entonces, nos encontramos con un grupo de gente que también tiene esa problemática de que lo que es eventos en Tandil va a tardar muchísimo más. Decímelo a mí. Si sale la vida o hacer una presentación, creo que hoy están tratando de atajar, atajando a penales, en realidad, en el municipio. Claro. Todo el mundo tiene una visión distinta de cómo podría llegar a funcionar. Así que cuando nos den el ok y nos dejen laburar, se abrirán las puertas y volveremos de nuevo en marcha a funcionar. Roberto, a grosso modo, los feriantes, ¿son todos propietarios de su puesto? Digo, ¿trabajan? ¿Es la única entrada que tienen? ¿O, bueno, tienen empleados? Es como un segundo trabajo, diríamos. Mirá, el porcentaje mayor, sí, es la única entrada que tienen que dar trabajo. Te digo también por qué no les permite hacer dos labores, porque eso durante la semana es donde viajan a comprar. Así que, ya te digo, la mayoría, puntualmente, era el único ingreso que tenían. Y vos, como titular de este lugar, bueno, te has sentado a negociar con la gente, digamos, porque a vos lo que te ingresa es un alquiler por cada puesto. No, lo mío puntualmente es un caos, porque yo no he cobrado absolutamente nada de estos meses, porque realmente nosotros ya en esa relación laboral que tenemos, más allá de la relación laboral, hay una amistad. Entonces veo que no están recaudando, así que tampoco he planteado decir voy a cobrar algo. Y después, por ahí, de parte del Estado, no te han salvado de nada. Todo lo que es ingreso bruto, ganancias, todos ellos siguen cobrándolos de la misma forma. O sea, lo que es luz, tenemos una tasa unificada, no sé bien cómo es, que la luz seguimos pagando una tarifa muy alta. Y bueno, nada, tenemos que afrontarlo. Es un retroceso, un 2020 va a haber un retroceso monetario terrible y no sabemos cómo vamos a quedar parados a partir de esto. Seguro. Y en la previa a todo este corte que se produjo a raíz del aislamiento social, ¿cómo venían trabajando? No, se venían trabajando medianamente bien. Siempre en lo que es el paseo, al estar alejado de Tandil, al trabajar, te vuelvo a repetir, distintos días de lo que es el comercio natural de acá, del centro, y quizás con un mejor precio que el centro, se estaba trabajando medianamente bien. Siempre hablando de la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Claro. Roberto, ¿sabes? Ellos pudieron subsistir y pagar los impuestos, digamos, vamos a ir manteniendo a la familia. Así que no había quejas respecto a eso. Sí, a ver si los feriantes, bueno, han recibido alguno de los beneficios que ha dado el Gobierno Nacional, porque también ha habido muchas quejas que, bueno, no todos los anuncios han llegado a quienes más lo necesitan. No, vuelvo de nuevo a repetirte. Mirá, quedamos también damnificados en esa parte, porque todavía esto de los créditos, los 150.000 pesos y esto, cuesta mucho sacarlo a nivel de cómo facturás en realidad. Claro. Y la otra, el beneficio son los 10.000 pesos, olvídate, porque casi todos son responsables en cripto y siempre tienen sobrefacturación, eso ha sido más para el lado del carenciado que para esta gente. Así que, nada, se complica de todos los puntos, se complica la verdad. Bueno, no, es un momento muy complicado, la parte económica para el comerciante en general. Hablo de la gente del paseo, como veo en el centro, nosotros la mayoría de la gente ahí tiene locales, en el centro también, muy complicado. Seguro. Pero un poco la expectativa, Roberto, teniendo en cuenta también toda la cuestión epidemiológica que es la ciudad, que viene, bueno, muy tranquila y con buenos resultados, ¿ustedes entienden que ante esto están más próximos a poder abrir las puertas? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo que, mirá, el que hoy esté medio enfocado con la parte municipal, con la parte de gobierno, o a nivel nacional, creo que tienen esa confusión por la falta de dinero, pero yo puntualmente te digo, se va a salir más rápido de esto con las medidas que han tomado, muy de acuerdo con las medidas que han tomado. Roberto, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, queríamos saber la situación, vamos puntualmente los distintos rubros que tiene nuestra ciudad y vos eras parte importante también por la gran cantidad de feriantes que allí están trabajando. Sí, esperemos que pase cuanto antes y ya te digo, que volvamos a retomar y va a quedar un país medianamente quebrado, así que nos adaptaremos como todos. Nosotros veníamos de recordar hace no muchos años de un incendio donde se partió todo y se volvió a levantar, así que somos nada, luchadores y acostumbrados a esto, así que no, encarar de nuevo y acá no se ha perdido todo, acá es volver a encarar y tratar de que mejore con toda la economía del argentino. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje. Roberto, muy amable por estos minutos con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Gracias. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Un abrazo para todos. Gracias. Estuvimos conversando con el empresario Roberto Solletti, él es titular del Paseo del Puente.